Música Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Hoy por ser día de su santo, le venimos a cantar Venimos todos con gusto y placer a felicitarte